Es correcto, ¿no es cierto? Es correcto y además le adelanto que debuta contra Perú el 16 de junio en Saranx. Y Edgar Carrillo tenía un dato. El dato es que se podían formar tres grupos con dos campeones del mundo. Y la suerte del sorteo ha determinado que no va a ser así. No hay grupos con dos campeones del mundo. Centro de datos, con algunas informaciones, con algunos datos importantes ya comenzando a palpitar este Mundial, compañeros. Sí, bueno, para complementar la información de Argentina, va a jugar en Moscú contra Islandia. Ese será su primer partido. Su segundo partido será contra Croacia en Novgorod. Y después cerrará la fase de grupos contra Nigeria en San Petersburgo. ¿Alguna curiosidad de Argentina? Sí, señor. Le agrego a eso que va a ser el equipo o la cabeza de serie que va a viajar menos. Un total de 803 millas, mientras que el equipo que va a viajar más va a ser Alemania, en el grupo F, con 1786 millas. Eso influye del Valle. Y Hernán, quisimos conocer el pálpito.